Hola cocineros, hoy vamos a preparar ensalada de col. Es un plato que podemos tomar como guarnición con carnes o pescados, como plato de centro para picar o como plato completamente independiente. La verdad es que es muy sabrosa y es muy fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a utilizar serán la col, también en algunas zonas se le conoce como repollo, zanahoria, aceite de oliva, azúcar, sal, yogur, yogur natural, mayonesa y un poquito de mostaza suave. Cogeremos un trozo de col de unos 200-250 gramos y lo primero que haremos será cortarle el tronco, que es la parte más dura que no vamos a poder comer, y le quitaremos las hojas exteriores. A continuación usaremos esta herramienta que se llama mandolina para cortar la col en juliana. Y este será el resultado final sobre el que empezaremos a mezclar el resto de los ingredientes. A la col le añadiremos zanahoria que rallaremos. Le pondremos media cucharada sopera de sal, dos cucharadas soperas de azúcar, dos cucharadas de mayonesa, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de café de mostaza suave, y por último un yogur al cual le habremos escurrido el agua. Y mezclaremos todos los ingredientes. Y ya la tenemos lista. Antes de consumir es aconsejable el tenerla en reposo durante un par de horas al menos, para que todos los ingredientes mezclen bien sus sabores y coja la consistencia adecuada. Una vez que la ensalada ha reposado durante unas horas, ya está lista para consumir. Ahora vamos a ver dos presentaciones distintas para consumirla. La primera sería simplemente en un bol poner una ración individual para tomarla como plato principal o como acompañamiento. La segunda presentación será en forma de rollitos. Utilizaremos filetes de jamón de york o jamón cocido, que rellenaremos con la ensalada y haremos un rollo. Lo pondremos en el centro y a continuación enrollaremos. Y este sería el resultado final. ¡Gracias!